Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y bueno, ahora les voy a hablar del equipo McLaren porque McLaren descarta una vez más participar en la temporada completa de IndyCar y bueno, el presidente de la marca, Zac Brown, reconoce que no están listos aunque deja la puerta abierta a la Indy 500 junto a Fernando Alonso y bueno, no sabemos en qué equipo va a estar Fernando Alonso cuando esté en la IndyCar pero no sabemos si Fernando Alonso va a estar en la IndyCar o en otra categoría pero bueno, vamos viendo con el tiempo qué pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao